roja allá afuera. Oiga, tiene que llegar con las rosquitas, ¿ah? Claro. Porque usted ganó la apuesta. Alguien tiene que llegar. Usted ganó la apuesta. Claro, claro. Pero, ¿sabe lo que dijo que iba a hacer? Yo escuché. Que iba a traer una fundita pequeña para cada uno. Yo escuché. Ojalá. Hablamos del director, por si acaso. Está asustado de la voz. Ya quedé mal. No, no, no. ¿Sabe lo que va a hacer el abogado Mendoza? Va a comprar una funda grande y va a comprar 20 fundas chiquitas de plata. Y va a ponerlo ahí. Exactamente. No lo conoceré yo. Economía de escala. Tremendo. Aquí a la vuelta queda la chonerita. Podemos mandar a ver una rosquita y una libra de queso. Todo bien. ¿Verdad? Carlos Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Bienvenido. Los venía escuchando. Muy interesante el debate. Y quería partir, si me permites, con este concepto que es muy propio de lo que hago, ¿no? ¿Qué es un juicio? ¿Y por qué el juicio político realmente no es un juicio? Yo difiero un poco. Yo difiero un poco. El juicio, conceptualmente hablando, es una contienda legal sometida a una decisión. Conceptualmente hablando. Procesalmente hablando, implica que es un proceso. Es decir, el agotamiento de etapas hasta llegar a un fin. Yo no creo que pueda desconocerse que un juicio, por muy político que sea, esté abstraído de las garantías constitucionales que imperan el ejercicio del poder público o privado en el país. Ese es el estado constitucional de derechos por definición. Entonces, la Asamblea Nacional, cuando lamentablemente está descompuesta por esta cantidad de personas que no están, con sus honrosas excepciones obviamente, capacitadas para ejercer su cargo, tanto de legislación como de fiscalización, cuando se jactan de que el juicio, como es político, se resuelve con votos y no en derecho, es vergonzoso. Es vergonzoso. Y tanto más que en el ejercicio de la defensa que ha llevado adelante la doctora Mónica Palencia, que es, por cierto, una destacada profesional del derecho. Muy preparada, tan preparada que prepara abogados porque es académica, es docente desde hace muchos años. A mí me dio clases y por eso la conozco. Y hemos litigado, no juntos, pero codo a codo en alguna que otra causa, y ahí la he visto en acción. Es tremenda abogada. Y estuve presente, virtualmente obviamente, en sus presentaciones en la comisión de fiscalización que lleva adelante este juicio, y la verdad es que les di una cátedra de derecho, una paliza. Es una vergüenza como han querido en esta comisión de fiscalización vulnerar el más elemental derecho o garantía que es el derecho a la defensa, escondiendo pruebas, pretendiendo ingresar pruebas por la ventana, violando el principio de coherencia, y luego esta vergonzosa manifestación abusiva del poder cuando los interpelantes, como bien manifiesta Ramiro, eso es lo que son, en su expresión sintiéndose dueños de casa, a gritos, alaridos y golpes en la mesa, maltrataron públicamente a una ministra de Estado. Ese no es, eso no es un juicio político. Definitivamente, esto es una ficción de un juicio político. Es un show. Es un show, y lamentablemente, como vemos, la forma en que está compuesta la Asamblea Nacional con, yo no soy, pues la política no es lo mío, pero está muy claro que son tres fuerzas. No recuerdo cuál es la primera. O sea, la Revolución Ciudadana, los socialcristianos y ADN. Son las tres fuerzas más importantes, creo yo, representativamente en votos en la Asamblea Nacional. Hay que ser muy ingenuo para pensar que estas bancadas no van a votar como sus caudillos o sus líderes dispongan. Entonces, tenemos ya, obviamente, la Revolución Ciudadana va a votar en contra, o mejor dicho, a favor de la censura de la ministra Palencia. Obviamente, ADN va a votar en contra de la censura, y aquí el que va a resolver este circo político es el Partido Social Cristiano y sus aliados. Entonces, hay que entender, y la lectura cuál es, qué ha dicho el líder máximo del Partido Social Cristiano cuando fue vilipendiado públicamente hace poco por José Serrano, insinuando que hay intereses propios, familiares de él, detrás de la renuncia de la ministra de la Producción, y esto sería una evidencia de una negociación con el gobierno. Lo que respondió Jaime Nebot es, yo, la lectura de este documento largo que él expuso en redes sociales, es, lo va a resolver la bancada, como si fuéramos tontos para pensar que eso es así. Y segundo, yo no me opongo a la censura de la ministra Palencia. Eso es lo que yo leí de todo ese documento muy largo, y me da una muestra de que efectivamente están en negociaciones políticas, y que una vez más, el destino del país, de las cosas más importantes que este país requiere, la atención a la seguridad, la atención a la crisis de inseguridad que vive, los cambios que sí ha llevado adelante la ministra Palencia, esto de que la policía participa con las Fuerzas Armadas, nunca antes se ha visto. Esto de que las cárceles pasaron de un escenario permanente, de motines, a un control que nadie, o sea, es decir, la noticia es la negativa. Cuando no pasa nada, no hay noticias. Lamentablemente es así. Pero no podemos dejar de recordar que desde que la ministra Palencia asumió el cargo, ya no hay más motines, y a estos crímenes horrendos que ocurrían en las cárceles. ¿Que todo está bien? Obviamente no. ¿Que hemos superado la violencia y la delincuencia organizada? Obviamente que no. Pero esto es un problema regional, muy grave, estructural, que proviene desde Centroamérica hasta el polo más... Hasta el cono sur. Hasta el cono sur. Y esto ha contaminado países como Chile, que era un país que no tenía este tipo de problemas. Y qué decir el resto de la región. Entonces, es injusto querer, digamos, castigar a una funcionaria que incluso cuando le tocó revisar o tomar una decisión o participar en la ejecución de un acto en contra de, se podría entender así, los intereses de su propia nación antepuso los intereses del Estado ecuatoriano. Yo creo que en vez de premiar esta conducta que es reconocible por el Estado ecuatoriano, pues estamos viviendo todo lo contrario y solamente por la eterna pugna de poderes entre una función y la otra. Y la verdad es que esto es lamentable. Bueno, sobre la embaja, yo ya di mi opinión. Yo quiero darle primero la bienvenida a Javier Segarra. Javier, buenos días. Pero yo sí quiero discutir contigo el tema de la definición de juicio y juicio político. Yo solo creo que la Constitución permite a dos funcionarios un juicio y que lleve juicio político por parte del Congreso, que es al señor presidente y al señor o señora vicepresidente lo que haya en su momento. ¿Por qué? Porque hay causales debidamente determinadas que tienen que estar encuadradas dentro de la norma y que tienen que ser verificadas, ya, antes de proceder y que necesitan un control constitucional para proceder. Por tanto, y además porque lo que se está discutiendo es casi la estabilidad de la República porque juiciar políticamente a un primer o segundo mandatario es un tema muy complicado. Si un ministro se vaya, no pasa nada. Es simplemente una herida al gobierno de Turdos dependiendo de qué gravitación tenga ese ministro dentro del gabinete de determinado presidente. Además, es para quitarle este sumum de algunos asambleístas que se creen el fiel de la balanza para dirimir a su buen entender y saber que a veces no es ni bueno ni entienden ya lo que quieren conseguir simplemente. No es que salga la verdad, es que se caiga o que se salve una ministra dependiendo de cómo haya sido la negociación. Y eso no es un juicio. En mi concepto, Carlos Luis, pero es un tema más de derecho que de otras cosas. Ojo que por eso digo que están fingiendo un juicio político porque este ejercicio es un ejercicio de persecución política. Este juicio lo que busca es favorecer a la delincuencia. Este juicio lo que busca es caotizar el país para crear un escenario en el que el presidente Daniel Novoa no pueda continuar en el ejercicio de sus funciones en el largo o mediano plazo. Es otra parte más de una campaña sucia frente a las futuras elecciones que se avecinan. Entonces, para mí es muy lamentable y lo que decía Ramiro es importante. El Ecuador, siendo un Estado constitucional de derechos, está sometido al control de la constitucionalidad. Entonces, ¿qué podría pasar hablando estrictamente en derecho? Si una comisión de fiscalización, por muy asamblea nacional que sea, vulneró las garantías básicas del ejercicio del derecho a la defensa. De pronto, la Asamblea Nacional sale con una chambonada y eligen votar a favor de la censura de la ministra Palencia con una deficiente o inexistente motivación, que es otra garantía establecida por la Constitución. La Corte Constitucional podría intervenir, siendo que es la más alta o la máxima autoridad que está a cargo del control de la constitucionalidad de los actos del poder público o privado. La Asamblea Nacional no está abstraída de este control. Por ahí hay una resolución que la cargan, ya mismo se la cuelgan del cuello los asambleístas para hacerle pensar al país que ellos pueden actuar impunemente. No es así, no es así. Hay desconocimiento, pues, Carlos Ruiz. Desconocimiento de unos, conocimiento y interpretación antojadiza de otros. Y otros me sacrió ya. Obvio, pero es terrible esto. No, lo que te quería, bien traído a colación, Carlos Ruiz, porque una cosa es interpelar y otra es el juicio político. Y es verdad lo que dice Ramiro, un juicio político cabe ya a una alta magistratura, en este caso un presidente de la República. Hasta en eso hay que ser también precisos en el léxico y utilizar el término adecuado. Es interpelación. Por favor, danos más luces ahí. Sí, efectivamente. Porque hay que hablar con propiedad, Carlos Ruiz. Y te digo, sea vergüenza. No, tampoco no meto a todos en un saco. Pero de ellos no aprendo. Más bien, lo poco que sabía, ahora lo distorsionan y lo distorsionan por desconocimiento. Eso es terrible. Porque por último, haz silencio, haz motis y dejas que otros hablan. Pero la mayoría desconoce, no sabe. Se mueven nada más, como ya lo dijo también Mauricio, salen acá, en base a los intereses. Y nosotros definitivamente salimos perdiendo. Pero ni siquiera en eso yo puedo enriquecer, enriquecerme, Carlos Ruiz. Por favor, nuevamente te digo, la diferencia entre un juicio político y una interpelación. Bueno, sí, el juicio político obviamente proviene del concepto del ejercicio del poder público que proviene de una elección popular. La interpelación, digamos, es un concepto más correspondiente a un funcionario designado por el gobierno o por la función ejecutiva. Entonces, desde esa perspectiva estoy de acuerdo con Ramiro, no es propiamente un juicio político, pero al final del día juicio o no está sometido a nuestra normativa jurídica. No puede. Unas reglas a seguir. ¿Ah? Unas reglas a seguir. Claro, claro. Como en cualquier cosa. Todos. Claro. Todos en la República estamos. Pero son del convivir, pues. Del vivir en civilización, pues. Así es. No porque estás en el Congreso, sino porque así debe de ser. Claro. Todo acto humano tiene consecuencias en el derecho. Si yo hoy me expreso, por ejemplo, en este medio y digo algo que requiere una réplica, existe el derecho a la réplica y nuestra Constitución, que no es del todo mala, algunos la ven mal, yo creo que es de, en muchos aspectos es de primer mundo, lo que pasa es que la ley la ejecutan las personas. Y es ahí el problema. Es ahí el problema. Entonces, si hay un llamado juicio político o proceso de interpelación en la Constitución, lo que garantiza es que en todo proceso en el que se determinen o resuelvan sobre derechos de una persona, deben respetarse las garantías del debido proceso. Entre estas garantías del debido proceso se encuentra en el numeral 7, si no recuerdo mal, el derecho a la defensa. Y el derecho a la defensa implica muchas cosas. Responder oportunamente con los mismos medios y sin ninguna distinción, ante la autoridad competente, conocer los cargos por los cuales se te acusa de algo para poder defenderte oportunamente, por ejemplo, contar con un abogado o un representante legal de tu confianza que se te permite expresarte en igualdad de condiciones, es decir, que no se trate de que te sienten a escuchar una retaíla de acusaciones y luego te venga una sanción. Yo he visto en este proceso ante la Comisión de Fiscalización primero que fingieron cumplir una orden constitucional. Recuerden que este juicio político no estaba en el orden secuencial porque habían otros procesos anteriores y un juez constitucional a través de una acción de protección le ordenó a la Asamblea Nacional a la Comisión de Fiscalización que cumpla con el cronograma que hicieron astutamente, creen ellos, aceleraron el proceso y fueron pasando caso por caso y desestimándolo inmediatamente para poder continuar hasta llegar al juicio político en contra de Mónica Palencia. Eso no es derecho. Y luego retomaron el proceso en medio de la etapa en la que se quedó suspendida, lo cual es por demás inusual porque por último procedía una declaratoria de nulidad y volver a empezar o algo más justo para el pleno ejercicio de los derechos de la persona interpelada, pero no fue así, en el cuarto o quinto día retomaron y retomaron de la forma en que quedó evidenciada ante el público. La convocaron en persona apuradamente y cuando llegó iba llegando tarde ya mientras recriminaban porque no estaba presente en su cara y mirándolos a los ojos les dijo aquí estoy y me voy a defender y les di una paliza jurídica y digo paliza porque la vi, la vi, pudimos verla. y creo que me sentí satisfecho porque quien quien está ejerciendo esa cartera importante conoce del tema a profundidad yo no soy un experto legal Carlos Luis pero me gustó entendí es muy clara ella y cuando les explican los abusos que estaban cometiendo esto de no permitirle a ella responder oportunamente luego cuando se vieron avergonzados en la forma en que les estaban respondiendo los interpelantes decidieron no asistir a la asamblea físicamente a la asamblea y se conectaron por zoom y claro por zoom es muy fácil silenciar el micrófono entonces la doctora Palencia acusaba de que no le permitían reaccionar o responder oportunamente eso es una vulneración a su derecho a la defensa también quedó en evidencia que querían meter a última hora el testimonio de José Serrano que se quería referir a un documento ni el documento fue presentado dentro del juicio ni el testimonio de José Serrano fue oportunamente anunciado como para poderse pronunciar sobre eso entonces ¿de qué estamos hablando? es hacer lo que tenga que hacerse para llegar a la censura eso no es un juicio una más de mi parte para luego que intervengan mis compañeros ¿podría acontecer que igual nuevamente estas personas que no pudieron hacerlo en anteriores ocasiones lo hagan ¿cuál podría ser la actitud de ella? porque a ver si me estás me estás interpelando ¿cuáles son las opciones de ella? sí claro me estás interpelando se supone que a ver tú me has dado por llamar de alguna manera algún tipo de reglamento protocolo no sé cuál sería el término y de un momento a otro me parecen dos que no estaban programados ¿qué hago yo ahí? o sea intentan meterme nuevamente no los quería nombrar pero aliaga y cerrar ¿qué hago yo ahí? ¿o qué puede hacer ella? bueno ella impugnó y muy bien principalmente desde la perspectiva procesal o sea que el proceso es un universo ampliamente desarrollado por la doctrina hay una teoría general del proceso que rige este tipo de actuaciones cualquiera desde la impugnación de una multa de tránsito hasta el proceso penal por un crimen hasta un juicio político porque nuestra es correcto o de de este tipo de 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 es que se se nutre un estado de derechos y Ecuador insisto Ecuador es un estado constitucional de derechos entonces en este ejercicio la doctora Palencia recibió estas sorpresas y estas sorpresas son impresentables y la fiscal en su momento también claro correcto correcto pero no han pasado lo que lo que llama la atención es que aquí están empecinados en llegar hasta el final como sea entonces la 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 ministra cuando se defendió volviendo retomando el tema lo hacía desde la perspectiva de la coherencia la prueba tiene que ser coherente tiene que referirse a lo que se planteó como cargo o acusación es decir usted me interpela porque no he incumplido mis funciones muy bien se supone que por esto esto y lo otro es que ok el incumplimiento del plan Fénix también la escalada de la violencia de la delincuencia organizada y demás que tenía que ver qué tiene que ver esto con el testimonio de una persona de un de un actor político que dice haberle entregado una carta de la que no ha habido ninguna reacción absolutamente nada y que por cierto la misma ministra Palencia dijo en su momento y usted como sabe que yo no he hecho nada al respecto usted como sabe que no he vivido yo con la policía me parece que dijo internamente por estas acusaciones es decir insinuando que sí ha habido una reacción pero lo importante es que la oportunidad para poder acusarla de algo ya había precluido que es el término que se utiliza en derecho se había agotado se había agotado ya había pasado la oportunidad para poderla acusar ¿por qué? porque cuando pasa esta primera oportunidad viene la oportunidad de ella de responder no puedo yo después de responder aparecer con nuevas acusaciones porque eso es un ejercicio abusivo que vulnera el derecho a la defensa es que eso es todo lo que es no hay pruebas es un juicio sin pruebas pero por un acaso a tu pregunta antes de la Mauricio y solo para complementar la excelente explicación de Carlos Luis hay algo que en derecho se llama los principios generales del derecho que no necesariamente están en alguna norma que está en un código sino que gobiernan la convivencia y el buen desarrollo de un litigio de una convivencia que por algún caso la omisión del legislador podría darse pero que la doctrina los tiene vigentes para este tipo de situaciones los principios generales del derecho Mauricio gracias Ramiro Carlos Luis buenos días buenos días en definitiva y como lo leí en algún medio el gobierno en este momento de dinámica electoral se convierte en una especie de piñata a la cual todos le caen a palazos no para que caigan caramelos precisamente sino para que caigan votos por allí por quien es el que más show hace al momento de lanzar improperios de golpear las mesas de lanzar insultos muchas veces calumniosos a cualquier ministro de estado y esto es una práctica que viene de unos años para acá la asamblea no se ha convertido en una institución que justamente va hacia legislar y fiscalizar en beneficio de los ecuatorianos la asamblea se ha convertido en un ente que perdónenme la expresión jode a cada momento a cada ministro para no dejarlo justamente cumplir con sus funciones hay ministros que tienen tres, cuatro y cinco convocatorias a la misma hora a distintas comisiones y durante la semana se pasan metidos en la asamblea compareciendo porque los llaman a propósito para fastidiarlos luego que los fastidian en una especie de chantaje emocional después va el asesor a pedir favores a los ministerios porque así están practicando los asambleistas hoy su función hablo de algunos hay sus honrosas excepciones pero en todo caso ¿qué podemos hacer como ciudadanos para que el debido proceso se respete en esta institución que cada vez y cuando ya está simplemente funcionando con la fuerza de los votos y no con la fuerza de la razón y dos en el caso específico del juicio de la ministra Palencia entiendo que hay una cantidad de firmas válidas necesarias para solicitar el juicio político entiendo no estoy seguro y esa es la pregunta ¿existen esas 34 firmas válidas o tampoco importa si existen las firmas válidas voy por el final en esta etapa del proceso de interpelación o juicio político ya no habiéndose logrado el informe favorable por la comisión de fiscalización le toca pronunciarse al pleno entonces aquí lo que va a imperar al final del día es la mayoría la mayoría de los votos y nada la suma de votos y ¿qué podemos hacer como ciudadanos? lo más que podemos hacer es estar atentos a la conducta de nuestros asambleístas porque son nuestros asambleístas electos por nosotros para representarnos a nosotros en la asamblea nacional y si no representan lo que sentimos o lo que pensamos que debe pasar castigarlos en las urnas esa es nuestra reacción como ciudadanos y están a las puertas de un proceso electoral yo personalmente lo digo estoy muy pendiente de lo que hagan en este en este proceso de impugnación el partido social cristiano y los otros votos que no están definidos por su naturaleza ADN va a votar en contra que es raro que no estén definidos porque en otros casos han estado bien definidos y revolución ciudadana va a votar a favor y eso está claro ¿qué más en discusión Mauricio? obvio obvio eso te lo permite colegir por ejemplo que sacaron de la nada de la discusión la causal relacionada con la incursión en la embajada de México ¿por qué? porque eso le impedía votar por ejemplo a los social cristianos a favor de la impugnación porque no pueden ellos estar a favor de lo que públicamente han condenado que es la persecución en contra de Jorge Glass persecución por la justicia me refiero ¿no? por los procesos y por la condena que ya está impuesta en su contra y por las actuaciones que se dieron en la embajada de México entonces la misma asamblea se filtró ¿con qué fin? ¿cómo así? ¿para qué? para negociar y eso es asqueroso y es lamentable y lo estamos viendo pasar en nuestras caras en nuestras narices ¿y qué tenemos? ¿cuál es nuestro escenario actual? una asamblea nacional que con todo respeto es una porquería y a las puertas una elección para elegir a la misma gente o la misma clase de gente que nos representa en la asamblea nacional el 60 o 70% van a la reelección entonces tú dices ¿qué podemos hacer? bueno, elijamos mejor pero ¿qué opciones tenemos para elegir? claro y ahí viene la corresponsabilidad de los partidos políticos insisto con sus honrosas excepciones hay honrosas excepciones entonces hay que ver creo yo cómo se comportan este miércoles y reaccionar como ciudadanos en consecuencia de lo que sentimos yo siento que censurar a Mónica Palencia no nos ayuda en lo absoluto como país no nos agrega valor en nada ¿en qué posición lo dejamos al presidente de la república? nos puede parecer o no simpático o podemos coincidir o no con lo que esté haciendo pero ¿en qué posición deja al gobierno nacional? si le quitamos a una de sus ministras que evidentemente es de su entera confianza porque fue una de las primeras si no la primera en ser ratificada como parte de su gabinete y que ha trabajado creo yo bien aunque obviamente la reacción de la delincuencia es si yo mañana como ministro del interior logro bajar el 19% las muertes violentas la reacción de la delincuencia organizada va a ser equivalente y evidentemente al margen de la ley van a matar más gente o van a seguirse matando en las calles y eso obviamente se ve mal pero no estamos igual que hace unos meses y si alguien no lo quiere ver es porque simplemente no lo quiere ver y en vez de arrimar el hombro como bien te aportabas antes la asamblea nacional se ha dedicado a joder y entonces no permite trabajar y esa es la palabra y ahí viene la corresponsabilidad de los partidos políticos y aquí en este panel y con todos nuestros dilectos compañeros hemos sostenido esta es una elección presidencial si pero hay que poner atención a quienes nos han metido los partidos políticos en las listas de asambleístas porque allí está la raíz de la mayoría de los problemas en quienes van a la asamblea como decíamos antes había gente y personajes prestantes y no los vamos a nombrar porque podemos omitir algunos pero personajes prestantes donde uno se ponía a ver las transmisiones de la asamblea y uno aprendía uno veía con gusto sus representantes hoy ve con desazón hasta con asco algunos casos y vemos como cuando se lleva al paredón a un ministro de estado celebran en las bancadas como que hubieran ganado la copa del mundo celebran se abrazan y después se van a pegar los tragos y en la misma asamblea nacional que hace no mucho no dio paso a la censura de Wilman Terán que es un personaje impresentable y que es la asamblea que está por componerse nuevamente por ahí viene una lista que se ha colado un procesado en el caso metástasis y resulta que está está evadiendo el juicio a través de su candidatura es increíble esa es nuestra política y si eso no cambia y eso te demuestra y eso te demuestra hoy que definitivamente la delincuencia organizada tiene su brazo político y su brazo político definitivamente va hacia conseguir la impunidad conseguir los privilegios jurídicos que hasta ahora han tenido y que les ha permitido seguir operando le damos la bienvenida a nuestro director Eduardo Mendoza Paladines buenos días me atrasé un poquito estamos con el tiempo pero quiero decir Mauricio que la palabra que te faltó cuando veíamos legisladores de la talla de los que vimos era admiración eso los admiradas tú si podías decir pucha algún día yo quiero podías no estar de acuerdo y no importa la tendencia Jaime Hurtado González por poner un caso que era de extreme izquierda ni René Moyet René Moyet que era del PAD y del Partido Comunista tú decías sabes que el verdadero fondo es que lo que va a pasar mañana lo vamos a ver porque me voy a tomar la molestia de poderlo ver en extenso y coincido para que tú termines con tu esto es un tema que tiene que ver con la Embajada de México y la orden que les dieron a los asambleístas de esa bancada que son los afectados de que voten así entonces no me vengan con cuentos porque esa señora tiene que aparecer enfrentado oye fue justo el día siguiente de la incursión que le piden el juicio político que coincidencia es que todos somos vos ellos son inteligentes no les importa la opinión pública sino cuando a ellos les conviene entonces solo para terminar en estas líneas si mañana la ministra que como ministro tiene que comparecer estamos de acuerdo todos los funcionarios total pero comparecer en derecho porque ningún delito que haya hecho si te van a insultar si te van a poner gente tienes que comparecer pero lo que está claro para el ecuador es que ella ha hecho una pelea no digo que la ha ganado porque la pelea con la delincuencia yo veo a la policía capturar todos los días capturar elementos de sustancias sujetas a fiscalización ladrones y ayer escuché uno que decía pero los jueces los afluen ¿qué tiene que ser la señora con los jueces? ¿qué tiene que haber es solamente una orden por el tema de lo de México mi querido Carlos Luis totalmente totalmente y este yo creo que es un síntoma más del cáncer de este país que es el populismo populismo político populismo penal populismo jurídico el populismo esto de darle al pueblo lo que quiere escuchar vemos una asamblea que me acuerdo el día de qué el otro día del bizcocho del bizcocho y de los gamers de los gamers de los gamers vemos una asamblea que no no da paso a la censura de Wilman Terán que es un personaje nefasto de la administración de justicia nacional quien no lo quiere ver así realmente está ciego así de simple y hay un candidato que lo dominó y que está muy campante candidato a la presidenta de la república siendo el presidente de una función lo nominó a este señor no es terrible entonces esta asamblea es la que actúa en función de los intereses de los de ciertos grupos políticos están plenamente identificados de turno pero también la ciudadanía está cansada de ver que los políticos permanentemente están amarrando entre ellos porque en un principio se veía que el gobierno iba a trabajar lo mismo que le pasó a Lazo y están haciendo exactamente lo mismo no dejándolo gobernar sabiendo que le quedan cuatro meses o cinco meses al gobierno pero es la misma ¿y quiénes son? son los mismos de antes sino que están en otro tomo son los mismos millones de cosas le pueden decir al Dindín Moreno pero como tuvo una asamblea a su favor porque Vierto pudo hacer algunas cosas más bien pero al Guillermo Lazo le hicieron exactamente la vida imposible como se está haciendo la nueva no hay como Carlos Luis así es y la verdad es que no vemos un futuro cierto en este corto proceso político que lo han apurado lo han apurado y termina mañana así que a estar atentos hay que estar atentos muchas gracias querido amigo gracias por sus conceptos las preguntas relevantes vos lo hacía una cuáles son las diferencias entre juicio político hay interpelación eso era lo que se estilaba de lo que se trata es de que la gente entienda y la gente sí percibe que en el tema de la seguridad esta señora ha puesto el pecho a las balas ha enfrentado y que el problema que es es porque les dieron una orden por el tema de la embajada de México chao totalmente una injusticia algo algo que se persigue también es que el presidente no voy a hacer le ha sido difícil completar un equipo de trabajo con gente de confianza le ha sido difícil le ha encargado varios ministerios en algunas ocasiones y esto que le ha pasado a él nos ha pasado a todos los que estamos involucrados en algún tipo de dinámica profesional o como quieras buscar gente de calidad de confianza que pueda liderar y que tenga ciertas es difícil hacerle la vida de cuadritos y quitarle del camino a su ministra o una de sus ministras de mayor confianza que no ha hecho un mal trabajo realmente es un ejercicio artero que haría el día después que pasa el jueves y Mónica Palencia es censurada nos quedamos sin ministro del interior con un ministro encargado con un proyecto a medias con lo obligamos al presidente a buscar una nueva alternativa y pasarán al circo al siguiente circo la verdad es que la ciudadanía no quiere eso algo que dijo Mauricio lo rescato así rapidito Mauricio dijo algo importante a ver Mónica Palencia se reunió con el embajador de Estados Unidos se reunió con autoridades de la región y volver nuevamente a retomar esas negociaciones volver nuevamente a establecer ese tipo de acuerdo es muy complicado nada más sobre todo si es como lo que parece es solamente una cuestión de una orden y ellos van y van y van no hay razonamiento y por eso es que digo siempre qué pena porque la gente inteligente la gente deliberante no puede allí ir a la asamblea tienen que ir los obsecuentes los que obedecen los que si no porque si no no vuelven a estar en los puestos yo escucho tu punto de vista Eduardo diciendo que esto es originado por el tema de la embajada pero justo es el tema que sacan del juicio político para poder negociar para poder negociar porque dijeron dos partidos o sea tú dices sabes que lo saco pero esto es lo que es pero este es el fondo por eso te digo todos somos bobos y ellos son inteligentísimos todos no nos damos cuenta gracias Carlos encantado y la roquita por donde paso por mi roquita si sabes que espere su me voy a sentar a esperar usted es barcelonista o me decís ya recibe roquita muy bien así es las van a dejar por Uber porque no llegaron tampoco hoy día son virtuales empezamos enseguida no no usted tiene que hacer sus menciones oiga trabaje abrimos el espacio de las menciones todo el mundo está hablando de los 5 mil dólares 5 latas 5 lucas señor cuénteme ya eso